¿Listas? Entada de un cuerpo, Prejuiciosa afuera en el segundo, a uno y medio en el tercero, Desconfianza, a uno en el cuarto, Pianista, última cinco cuerpos, La Bella Gina, 25.90 el primer parcial y entran ya a la recta del frente con Preferencia dominando, pero vuelve a la carga, Prejuiciosa afuera y le ataca en los mil metros al frente, Preferencia con medio cuerpo, Prejuiciosa, sigue insistiendo desde el segundo, Preferencia en los 900, despega nuevamente cuerpo y medio, para el segundo, Prejuiciosa, en el tercero, a dos cuerpos, corre Desconfianza, en el cuarto a tres, Pianista, última cinco, sigue La Bella Gina, se despega al frente, Preferencia en los 700, tiene tres cuerpos y medio, Prejuiciosa defiende el segundo, le ataca afuera, Desconfianza desde el tercero, a tres y medio en el cuarto lugar, Pianista, última cinco, se mantiene La Bella Gina, sigue dominando, Preferencia en los 500, tiene cinco cuerpos, Desconfianza domina limpio para el segundo lugar, en el tercero están luchando, Pianista, Prejuiciosa, y a la pelea trata de unirse La Bella Gina, pero mientras eso ocurre, Preferencia se ha despegado fácil, entrando a la recta final, tiene no menos de diez cuerpos, para el segundo es la lucha, La Bella Gina viene mejorando desde el fondo para conseguirlo, a 175 metros para el final, Preferencia sigue cómoda en la delantera, La Bella Gina, está en el segundo, hace un gran esfuerzo por acortar terreno, pero no va a poder ser, va a ganar Preferencia, se reduce su ventaja en los finales, se impone por no menos de cuatro cuerpos, segunda llega La Bella Gina, tercera, finaliza Pianista, cuarta Desconfianza y última, Prejuiciosa. Gracias por ver el video.